¿Por qué habré firmado la televisión? Y sin embargo, a la media hora estaba ya absolutamente enrollado, porque yo me he visto un poco como un hilván dentro del programa, ¿no? No he tenido que aprenderme demasiados textos, todo ha ido un poco improvisado, que es como a mí realmente me gusta trabajar. Pues me he convencido yo a mí mismo y sobre todo porque sí es cierto que si quieres hacer teatro, que es mi idea hacer teatro, a mí lo que me gusta es el teatro, yo estudié arte dramático, entonces si quieres que la gente vaya a verte, tienes que salir en la tele, o sea, eso es de cajón, sobre todo porque las generaciones son distintas, la juventud no te conoce del todo, y entonces pues por ese modo digamos egoísta, ¿no? Salgo en la tele, me dejo ver por la televisión y luego voy a hacer teatro por los pueblos, por las ciudades, por las aldeas, por donde sea. El reencuentro con José Má, pues está siendo muy bien, no ha habido ningún problema, porque además ya nosotros nos mandamos mensajitos y cositas, o sea que mala relación, desde luego la habéis podido ver, pues no hay, ni hubo ni la habrá. ¿Con quién me río ahora? Pues me río con la gente de Muchachá Nui, sobre todo cuando antes que se llamaban La Hora Chanante, La Hora Chanante, ¡Charate! Me gusta muchísimo. Gracias chicos.